Que horas son mi corazón, te lo dije bien en un momento Permanece en la escucha 12 de la noche en La Habana, Cuba 11 de la noche en San Salvador, en El Salvador 11 de la noche en Managua, Nicaragua Me gustan los aviones, me gustas tú Me gusta viajar, me gustas tú Me gusta la mañana, me gustas tú Me gusta el viento, me gustas tú Me gusta soñar, me gustas tú Me gusta la mar, me gustas tú ¿Qué voy a hacer? Je ne sé pas ¿Qué voy a hacer? Je ne sé plus ¿Qué voy a hacer? Je suis perdue Que horas son mi corazón Me gusta la moto, me gustas tú Me gusta correr, me gustas tú Me gusta la lluvia, me gustas tú Me gusta volver, me gustas tú Me gusta marihuana, me gustas tú Me gusta colombiana, me gustas tú Me gusta la lluvia, me gustas tú ¿Qué voy a hacer? Je ne sé pas ¿Qué voy a hacer? Je ne sé plus ¿Qué voy a hacer? Je suis perdue ¿Qué horas son mi corazón? Doce, un minuto Me gusta la lluvia, me gustas tú Me gusta la lluvia, me gustas tú Me gusta el fuego, me gustas tú Me gusta menear, me gustas tú Me gusta la coruña, me gustas tú Me gusta la lasaña, me gustas tú Me gusta la castaña, me gustas tú Me gusta Guatemala, me gustas tú ¿Qué voy a hacer? Je ne sé pas ¿Qué voy a hacer? Je ne sé plus ¿Qué voy a hacer? Je suis perdue ¿Qué horas son mi corazón? ¿Qué voy a hacer? Je ne sé plus ¿Qué voy a hacer? Je ne sé plus ¿Qué voy a hacer? Je suis perdue ¿Qué horas son mi corazón? ¿Qué voy a hacer? Je ne sé plus ¿Qué voy a hacer? Je ne sé plus ¿Qué voy a hacer? Je suis perdue ¿Qué horas son mi corazón? 4 de la mañana 4 de la mañana Mi vida, lucerito sin vela, mi sangre de la herida, no me hagas sufrir más Mi vida, bala perdida, por la gran vía, charquito de arrabal No quiero que te vayas, no quiero que te alejes, cada día más y más Mi vida, lucerito sin vela, mi vida, charquito de agua turbia, burbuja de jabón Mi último refugio, mi última ilusión, no quiero que te vayas, cada día más y más Mi vida, lucerito sin vela, mi sangre de la herida, no me hagas sufrir más Aquí nos pegamos a los ojos Aquí nos pegamos a los ojos Mi vida